Hola, Comecayetas y Conger. Me llamo Chloe. Estaba leyendo el cuento de hadas de Ricitos de Oro. Y los tres osos. Y tengo muchas ganas de comer gacha en mi desayuno. ¿Podrían ayudarme? ¡Claro! Nosotros poder ayudar. ¿Por qué? Nosotros ser... ¡Más los cocineros! Muy bien, Chef Conker. Yo no saber qué es gacha, ni cómo hacerse. ¡Comegalletas! ¡Es simple avena! No ser momento para preparar avena. Debemos hacer gacha. Sí. Y yo saber quién comer gacha, mi amigo bebé oso. ¿Comegalletas? Yo llamaba bebé oso. ¿Comegalletas? Yo... Hola. Habla bebé oso. Hola, bebé oso. Hablar comegalletas. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Muchas gracias. Qué bien saber qué he hecho tener una pregunta. ¿Qué es ser gacha y cómo hacerse? ¡Galletas! Sí. Sí. Oh, la gacha es avena. Ah. Escuchar eso. La gacha será avena. Wow. Muchas gracias, bebé oso. Sí. Gracias. De nada. Adiós. Wow. Entonces, Conker, ¿qué aprender hoy? ¡Que el gacho es avena! Muy bien. Tener avena. Aquí está. A ver. No. Oh, no. Oye, Conker. Yo usar la última avena para hacer galletas de avena. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Comegalletas. Ahora tenemos que ir a la vieja fábrica. ¿La vieja fábrica? Vamos. Te mostraré. Muy bien. Muy bien. Yo ir. Yo ir. ¡A la vieja fábrica! La vieja fábrica. Hola, señor trabajador de la fábrica. ¿Podrá ayudarnos? Nosotros necesitará avena. Hola, comegalletas y gonger. Llegaron al lugar indicado porque aquí convertimos la avena en hojuelas. La avena crece en campos. Cuando está lista, se cosecha y se lleva a la fábrica. Primero se someten a vapor los granos de avena. Después se pasan por rodillos para aplanarlos. Luego se tuestan. Y al final se empacan para mandarlos a las tiendas. Aquí están sus hojuelas. Espero que les ayuden. ¡Suerte! Muy bien. Traer las hojuelas. Yo ayudar con eso, sí. Yo tenerlas, sí. ¿Estás bien? No preocuparse. Yo estar bien. Anda, arriba. Muy bien, gonger. Ser tu turno. Hacer tu magia. Muy bien. Veamos la receta. Bien, ¿qué necesitamos? Una taza de hojuelas de avena. ¿Taza de hojuelas de avena? Un poco de leche. Y un poco de casú. ¿Casú? Muchas gracias. Y ahora, ¡a mezclar! Mezclar, mezclar. Mezclar, mezclar. Mezclar, mezclar. ¡Mua! ¡Está liso! ¡Ah, qué bien, qué bien! Aquí tienes. ¡Oh, sí! Y nosotros no olvidar los frutos rojos. ¡Oh, bien! ¡Sí, sí! ¡Ser hora de la entrega! ¡Orden lista! ¡Adiós, cacho! ¡Adiós! ¡Comojetitas! ¡Guardé esto para aquí! ¡Oh, oh! ¡Gonger! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Muchas gracias, come galletas y gonger! ¡Por esta gacha tan rico y saludable! ¡Me gustaron mucho los frutos rojos! ¡De nada, Chloe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con sus felices y saludables! ¡Con tu vida rica sólo para ti! ¡Sí!